El Servicio Geológico de Estados Unidos advierte de que un gran terremoto a lo largo de la falla geológica Puente Hills sería el más destructivo de la historia de California. La falla geológica Puente Hills, descubierta por los científicos en el año 1999, se extiende desde el norte del estado de California, bajo el centro de Los Ángeles hacia Hollywood. El pasado fin de semana esa falla ya ocasionó un sismo de magnitud 5,1 con el epicentro en la ciudad de La Habra, en el sur de California, y más de 100 réplicas, pero los expertos del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés, predicen un terremoto de magnitud 7,5 provocado por Puente Hills con consecuencias catastróficas, informa Los Ángeles Times. El supuesto terremoto, según los sismólogos, podría causar más daño a la región que el temido temblor, el grande, que provendría de la falla de San Andrés, la más famosa entre los científicos. Según Thomas Jordan, presidente del Centro de Terremotos del Sur de California, este sería un terremoto infernal. La sismóloga Lucy Jones añade que la sacudida de este sismo podría ser tan intensa que lanzaría al aire objetos pesados, como ocurrió durante el terremoto de 1989 en Loma Prieta, en el norte de California, donde la sacudida fue tan fuerte que, encontramos un piano de cola boca abajo. En el USGS calculan que tal movimiento tectónico a lo largo de la falla de Puente Hills podría matar a entre 3.000 y 18.000 personas y ocasionar daños valorados en 250.000 millones de dólares. En contraste, un sismo de magnitud 8 a lo largo de la falla de San Andrés ocasionaría aproximadamente 1.800 muertes. La causa de este daño tan enorme es que la falla corre bajo edificios viejos, fabricados con hormigón en el centro de Los Ángeles y Hollywood. Además, la falla es horizontal, y eso puede provocar reverberaciones fuertes sobre una zona amplia. Aunque los científicos no pueden predecir la fecha del sismo, los especialistas ya aconsejan a los ciudadanos que preparen su casa para sobrevivir en caso de emergencia.